Luego de dos días de paralización, este miércoles volvieron a circular los buses de transporte público. La protesta fue convocada por la Federación Nacional de Transportes Público de Pasajeros Intra e Interprovincial del Ecuador, FENACOTIP, ante la constante subida del precio del diésel. El acuerdo que logró el alza de la medida al mediodía de este martes fue el incremento de los pasajes de un 15% a partir del 1 de mayo. El semáforo en la intersección de las avenidas Cuenca-Girón-Pasaje y Cristóbal-Colón funciona al momento solo en forma preventiva debido a que días atrás se registró un daño porque la luz roja era constante en la vía principal, ante lo cual los conductores obligadamente cruzaban la avenida en luz roja a riesgo de causar accidentes. Desde la Unidad Municipal de Tránsito se ha indicado que se dará mantenimiento de las fases semafóricas. Una infinidad de baches tiene el puente sobre el río Chorro en la avenida Cuenca-Girón-Pasaje. Los conductores tienen que hacer repentinas y peligrosas maniobras para esquivarlos o resignarse a que el vehículo sufra fuertes golpes con las consabidas consecuencias. Este pequeño tramo vial es una muestra del cómo se encuentra toda la carretera. Para el viernes 23 de abril se tiene previsto la aplicación de 464 vacunas en Girón y posiblemente una misma cantidad la próxima semana. El Coliseo de Deportes de Esteban Lucero ha sido acondicionado y por ende será el sitio donde se aplicarán las vacunas a personas mayores a los 72 años que estén debidamente inscritas. En el kilómetro 23750 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector Portete, se produjo el volcamiento de una volqueta cargada de material pétreo que se dirigía hacia Cuenca. No se reportaron heridos, según el comentario de una de las personas que estuvo en el sitio. Las piedras cubrieron los dos carriles del carretero dificultando la movilidad, por lo que fue necesario retirarlo con una maquinaria. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador tomaron procedimiento. Una torrencial lluvia cayó en Girón y sus alrededores luego de la una de la tarde de este miércoles 21 de abril. Horas después, continuaba corriendo abundante agua por las calles y también desde las montañas, principalmente en el sector del barrio La Gloria. En muchas viviendas se reactivaron las goteras, informaron varios ciudadanos. No fue tan notorio el incremento del caudal de los ríos. Producto de las lluvias se volvió a inundar la intersección de las avenidas Cuenca-Girón-Pasaje y Cristóbal Colón. Así nos reportó un ciudadano y compartió un video. Aduce que este problema se produce frecuentemente con las lluvias fuertes y por falta de un adecuado drenate. El material que baja de la vía del Astre o avenida Cristóbal Colón confabulan para que se produzca este panorama. Se pide a las autoridades tomar en cuenta esta situación en busca de una solución inmediata. Las calles de Pambadel están deterioradas y requieren una atención inmediata. Baches y hoyos son la constante por todo lado. El asfalto está en pésimas condiciones, aseguran los vecinos del lugar. Dicen que no hay mantenimiento. Tan solo solían hacerlo en los desfiles de febrero y junio, pero por la pandemia ni eso ocurre. De la misma forma, las calles del Astre del mismo sector, que no hace mucho tiempo fueron arregladas, ya están en malas condiciones.